Hola, en este vídeo vamos a hablar de una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a pintar. La primera de ellas sería nuestra ropa. Tenemos que protegerla, ¿de acuerdo? Nos pondríamos una bata, nos pondríamos una camiseta vieja encima, etc. Y también hay que tener en cuenta que hay que remangarse las mangas, ¿vale? Tenemos también que proteger la superficie de trabajo. Esto que veis aquí es un plástico, un acetato, que yo voy a colocar debajo de mi lámina para proteger la superficie en la que trabajo. Por lo tanto, es un plástico de mayor tamaño que la lámina, ¿vale? ¿Más materiales de los que vamos a hablar? Evidentemente necesitamos pintura. En este caso vamos a trabajar con témperas o watts, ¿vale? De los tres colores primarios. Amarillo, magenta y cian. ¿De acuerdo? Son los tres colores con los que vamos a trabajar hoy. Tenemos que asegurarnos también de que las témperas, de que las pinturas, están en un buen estado para pintar, porque a lo mejor hace mucho tiempo que las abrimos por última vez o es la primera vez que las abrimos desde que las pintamos, etc. Entonces, como digo, comprobaremos que están en el mejor estado posible y que vamos a poder pintar con ellas. Si no lo estuvieran, lo que podríamos hacer es batirlas, añadir agua, etc. Hasta que consigamos que tengan la consistencia que tienen que tener para que podamos pintar. Como digo, es posible que necesitemos batirlas. Probablemente con algún depresor bucal, con algún palito, con alguna cucharita que tengamos por casa. ¿De acuerdo? A la hora de mezclar la pintura, lo que vamos a necesitar es una paleta. Que como hemos hablado en clase, puede ser también un plato de plástico. Yo recomiendo que sea blanco para que estemos viendo bien el color que mezclamos. Para mezclar de manera precisa, yo voy a utilizar en este vídeo tres jeringuillas. Una para cada uno de los colores primarios, para saber exactamente cuál es la cantidad de color que estoy añadiendo a mi mezcla. Y para que las proporciones sean lo más exactas posible. Además, necesitaremos un recipiente de plástico o de cristal, donde colocaremos el agua que nos va a ayudar a diluir la pintura, en su caso, o a limpiar el pincel. Para limpiar el pincel, vamos a necesitar también un trapito. Como ya hemos hablado en clase, vamos a utilizar un pincel redondo del número 2 y un pincel plano cuadrado del número 8. Una vez que tengo todo el material disponible, lo que necesito es preparar la lámina para pintar. Y eso que significa, pues que vamos a borrar todo aquello que sobresale hacia afuera de la circunferencia exterior y todo lo que está en el interior de la circunferencia interior, de la circunferencia más pequeña. Además, como veis, hay una diagonal que nos interrumpe el dibujo porque no corresponde con las particiones que hemos hecho y que vamos a pintar de cada color. ¿De acuerdo? Así que lo borramos y nos preparamos para pintar. Conviene también tener mucho cuidadito con las marcas que hemos hecho con el compás. Aquellas que estén dentro de una de las porciones, vamos a borrarlas también porque es posible que con el color que pintemos no sea capaz de cubrirlo y se siga viendo el lápiz debajo. Bien, estamos listos para empezar a pintar, pero eso será en el siguiente vídeo.